Bueno, pues, Cámara de los Balones en la cadena SER Andalucía, Radio Ceuta, cadena SER Extremadura y con la dirección técnica, atención, de Borja Troya, que es que acaba de tomar el relevo la criatura. José Guerrero, Yuyu, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me indica que todas las líneas RDSI están preparadas. Sí, todas preparadas. Allá donde quieras conectar. Perdón, además tenemos un despliegue excepcional porque hoy hay fútbol, pero los partidos son un poco ojanas, Manolo. Los partidos son de ojanas, ¿no? La verdad, la verdad. Ya empezamos. La verdad. Hombre, verás, hoy tenemos partidos, juega el Real Madrid, que lo hace frente al Numancia, con un 0-3 de la ida. Pero van 2.000 aficionados de Soria. Eso está hecho. El del Villarreal juega a las 7 y media con el Legané, el Aladea, el Formentera. ¿Tampoco? No tiene la enjundia del tema que tú traes hoy, que va a poner los vellos de punta. Y si Bertín fue el lunes, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, pues ya veremos. A ver, señores, vamos a ver. Hoy nos vamos a marchar al París-Dakar, nada más y nada menos. Bueno, ya no se llama París-Dakar, ahora es el Dakar. Tenemos allí a Limi, que está en tierra, porque ya se está disputando en tierra sudamericana. El Dakar en tierra sudamericana. En tierra sudamericana, señor. Limi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal suena esto? Tú, qué maravilla. Saludos desde Perú, donde está disputando la etapa de hoy, ¿no? De la mítica carrera del Dakar, que yo la verdad que no sé por qué le dicen a esto el Dakar. Y hace un poquito se llamaba París-Dakar, ni salía en París ni llegaba a Dakar. Aquello está en África y esto está en Perú. Sí, señor. ¿Usted imagina que la Semana Santa de Sevilla la hagan en Villarreal y aparezca Antonio Santiago con un azulejo llamando un paso? Pues una cosa parecida, ¿no? Y estoy aquí en Perú, que he ido por un gestintor, porque los compañeros de Radio Lima me han dicho que yo estaba, que esto estaba lleno de llamas. Y la verdad que aquí hay llamas, muchísimas, pero son de estas que parecen camellos que no tienen joroba, ¿no? Y claro, como aquí pasa una moto o un coche, digo a breve, pues me he ido a desayunar, he estado ahí en la venta Machu Picchu y me he pedido media tostada con aceite. El camarero me ha mojado una rebana muy fea que ponen allí de pan muy gordo en el cárter de un Toyota, cuando le he dicho que la quería con aceite. Y la verdad que el Toyota estaba llaberillado, el hombre ha mojado el bollo y la tosta está para echarla, ¿no? Estaba muy fea, muy fea, muy fea, que se le ha dado un cóndor, aquí hay cóndor, y el cóndor pasa. Ahí va, ahí va. Ni el cóndor ha recriado tostada. Un momento, un momento, un momento, que aquí dice el cóndor pasa y enseguida te sale un indio con una flauta tocando la canción. Capigo, que estoy en directo. Puedes a la flautita, coño, puedes a la flautita, que yo a usted no le he pedido nada. He dicho el cóndor pasa y el indio no para de tocar tú. Bueno, tenemos a Paco el becario en la salida de esta quinta etapa, que se disputa entre San Juan de Marcona y Arequipa. Qué bonito es eso, ¿no, Paco? Así es, compañeros. Aquí estoy en San Juan de Marcona, como bien dice... Marcona, ¿no? Armendra. Marcona, la hermana de Marconi. Marconi. Donde ha salido la quinta etapa del Dakar, que esto ya no es lo que era, ¿eh? Ya no es lo que era, ya lo ha dicho el IMI. Sí, es increíble cómo puede seguir llamándose esto el Dakar, el rally de la hojana gorda, porque esto no es África, para qué le dejan nombre, ¿eh? Claro. Esto es como hacer el concurso del carnaval del Falla en el Liceo de Barcelona con la Sirigota cantando en catalán. Esto es una ridiculez muy gorda. Y nada, pues aquí estamos cubriendo, como decimos, la quinta etapa de esta trepidante prueba de motor. Sí, señor. Estás ahí con protagonistas. El IMI tiene, creo que, a uno de los hombres que está corriendo este Paris-Dakar, ¿no? Este Dakar. Me ha sorprendido mucho, ¿no? Pero he visto a Samuel Eto'o. Enseguida nos cuenta con qué vehículo viene y con qué ambiciones para esta edición del Dakar. Sí. Y me ha dado mucha alegría verlo, aunque es verdad que me ha sorprendido, como te decía antes, porque no me lo esperaba aquí en Perú, a Samuel Eto'o, que está con nosotros, ¿no? Samuel Eto', ¿qué tal? Buenas tardes. Señora Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo estamos? Oye, ¿qué hace un hombre como tú corriendo el Dakar? Antes se corría en tierras africanas, pero esto ya se disputa en Sudamérica. Sí, porque yo estoy corriendo el Dakar porque yo empecé a correrlo siendo un niño de 38 años, porque... ¿Un niño de 38 años? Sí, porque tú sabes que en África las edades son relativas y el de registro civil no te inscribe hasta los 24 años, ¿no? Sí, siempre hay... A Roger Millas lo apuntó en el libro de familia a los 56 años y a los 63 hizo la comunión, ¿eh? Hasta que fue al Mundial de Italia con 70. Es verdad, lo vimos. Y con menos dientes. Es un pato de goma. Entre toda la familia de Roger Millas juntaban una ventadura de arriba. Ya arriba, ¿eh? Ya se ubicó su paguita, ¿eh? Sí. Oye, ¿con qué estás corriendo el Dakar? Pues mira, yo estoy corriendo el rally en un Seat León. Como un africano, un Seat León. Claro, los asientos forrados de auténtica piel de León. Pero estoy muy incómodo porque la parte de rabo me ha cogido a la altura del callón de la peste. Sí. Y cabe que con un bache, pues, el que ruge soy yo, ¿no? Hay que tener cuidado con las arenas. La cata del tapicero. No tuvo otra parte donde poner rabo, cojones. Claro, hombre. Eso sabes que siempre es complicado cuadrar las pieles, ¿no? Pero, oye, ¿y a ti qué te parece el Dakar ahí en... ¿Qué te parece el Dakar en Sudamérica? Por Perú, a mí aquí el Dakar no me gusta, hombre. No te gusta, ¿no? Vamos, de hecho, voy el último en la clasificación porque yo en África me conocía todos los recovecos. Sabía dónde se podía parar a cagar sin peligro de que te comiera un león. Y en los sitios donde había leones les quitaba el coche y los espeos y me los ponía en la oreja mientras plantaba un pino en los árboles. Claro. Para ver lo que me venía por atrás, ¿no? Y para mear, pues yo me sabía los matos donde no había nido de bicha. Claro. Porque eso es peligroso. Un nido de bicha mientras uno está orinando. Si te vuelves en el guanelo, ningún médico hace lo que tiene que hacer. Claro. Que es chupar el veneno. Claro. Eso, como te pica ahí. Como te pica ahí, para el molive, seguro. Claro. Para el patio de los calladitos. Claro. Hombre, salvo que algún médico que tenga puesto todos los días a Marifé de Triana en la consulta, ¿no? Claro. O sea, pero ahí lo peor es animales que no se conocen, ¿no? Son sitios desconocidos para ti. El doctor que escuche torre de arena te salva. ¿Y ahí qué está pasando? Dice que hay... Pues mira, aquí hay animales que yo no conozco, ¿no? Aguares, el cóndor, la arpaca, que yo tengo un traje de arpaca. El guanaco, que tiene nombre de bailaón. Y estos bichos no domino yo por donde se mueve. Ni el peligro que tiene aquí. Esto es peligroso. Esto es más peligroso que contarle un secreto a psiquetete. Señor, hay que tener cuidado en la cara. Bueno, de suerte, Samuel. Un abrazo. A ver, Rafael Chulón está ahí en tierras de peruana. ¿Qué pasa, Perry? Aquí estoy. En territorio inca. Descubierto por don Pizarro. Y junto a los Andes, el gran cordillerón montañoso, donde Marco encontró a Momá. A Momá la encontró allí en los Andes. Ahí estaba la señora a punto de Palmo Libre y la llamada al ocaso con el último recibo en vigor, en mano. Tenía febrero pagado, febrero pagado y la señora ya llamando, marcando el prefijo de ocaso. En esta tierra se está disputando el carrerón polvoriento entre duna, cobaya y pequeños indios de flautita y poncho. Todos feos como el toro aquí, ¿no? Y aquí estoy, en la línea, pero no en la tunara, de donde este humilde chulón, que vino del estrecho, sino en la línea de salida, ¿eh? Este chulón que vino para animar a los nuestros y que hoy está con los nuestros, que hoy compite en tres modalidades. ¿Cuáles son esas tres modalidades de Dakar? El manillar loco, el volantuno de poderío con tracción a las cuatro firestone y la última categoría de Barreiros, Pegaso y Cabinón con el manacón del difunto interview con la coqui desplegable a todo lo que da la luna. Esos grandes camiones articulados de cuatro ejes, sin carga. Sí, señor. Bueno, pues estás ahí con otros protagonistas que están disfrutando. Aquí está el maestro, el gran del flamenco, José Merced. Hombre, don José, ¿qué tal? ¿Qué pasa, primo José? ¿Cómo estamos, no? ¿Cómo estamos, primo? Hombre, aquí me he venido con mis primos de Jerez, ¿no? Del barrio Santiago. Sí. Pero hemos venido engañados, ¿no? ¿Engañados por qué, José? Hombre, porque nos han dicho que el rally era el París para acá, pero es de París para allá, ¿no? Sí, señor. No sé si. Arriba, París para allá. Oye, ¿y con quién? ¿Estabas con tus primos? ¿En qué vehículos estáis disputando? Hemos venido en una fragoneta de los hermanos Montoya, ¿no? Sí. Que la etapa de ayer no pudimos correrla porque se ponen los martes en el mercadillo de ESI. Sí. Pero ya nos hemos incorporado, ¿no? Claro. Venimos 15 en la fragoneta y aquí hay más arena que en el rocío, primo. Claro. ¿Y cómo va, es la clasificación? Muy atrasado porque el copiloto no nos da las órdenes claras, primo José. Claro, vamos a escuchar al copiloto, a ver qué le dice. Atención, atención, porción kilométrica asfaltada sin peraltes a la parte opositora de la diestra. Ras. Y a continuación viene un tramo semicircular, también llamado curva, a la décima fracción de un kilómetro. Cuidado. Adonate, cuidado, hombre. Cuidado, el neumático lateral diestro está teniendo síntomas de poca inflación. Jorge, pisita un poquito más claro, ¿no? En la siguiente curva hay que girar 166 grados porque la curva tiene 172. Así evitaríamos un impacto con el árbol que tenemos enfrente. Más urgente, más urgente. Cuéntame. Nos acaba de adelantar una mobilete. Ajá. Espérate que la paro. Parala, parala, ve quién la conduce. Por favor, por favor, un momentito, nada más, para Radio Sevilla, para la cámara. Quieres el casco, quieres el casco. Quieres el casco, quieres el casco. Quieres el casco, quieres el casco. ¿Qué pasa con ustedes? Hombre, es Carlos Orue. Pero es Carlos Orue. Digo, aquí corriendo, no de acá. Y es que viene montado. Me ha venido una mobilete campera de afilado. Una mobilete campera de afilado. Eso es. ¿Y cómo vas en la clasificación? Pues mira, penúltimo. Penúltimo porque la moto no tiene bocina. Y cada vez que hay algún peligro tengo que tocar la armónica del afilado. Claro. Y cada vez que toco, mira, me toca, por ejemplo, mira, mira. ¿Qué pasa? Mira, ya han salido 6 o 7 peruanos con cuchillo y navaja. Para que se la afile. Claro. Cuidado que se me cruza un perro. Cuidado por aquí. Al perro. Que no me quita. Aquí llega un indio, mira. Hola, hola. ¿Qué tal, señor conductor? Me gustaría que hiciera la afiladera de esta cuchillada que tengo para hacer unos cortes en un cáñamo. Sería tan agradecido de que usted lo hiciera. También traigo estas tijeras para cortar las uñas a una llama. A ver si usted podía también afiladarlas. Bueno, te dejamos, Carlos, que tiene trabajo. Vas a llegar a esta etapa. No toque más, que viene más gente. Ahí no llego yo, ahí no llego yo. Oye, ¿conocéis a alguien que tenga la música de la fila o en partitura? No, no. Eso no se vende, ¿no? Es difícil la música esa, ¿eh? Y la calla que tiene. ¿Cómo pondría esto? Pero siempre lo hace igual, ¿eh? Sí, 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 sí. Oye, tenemos ahí un hombre que está disputando también el Dakar, que es nada menos que el aficionado vasco, Gorka, la peluame, la chorrea. Gorka, ¿tú cómo estás corriendo el Dakar? Epa, mira, ya he venido a correr el Dakar andando de puntillas. Andando de puntillas. Voy a ir andando de puntillas y voy haciendo unos movimientos que son punta-tacón. Punta-tacón. Como los bailadores flamencos de Andalucía. Y entonces voy así y voy dejando un poco el peso en el talón y en el tacón. Y cuando me canso, pues voy haciéndolo con las puntillas de los dedos. ¡Qué maravilla! Y nada, pues voy muy cómodo y aquí pues no hay ningún problema. Las dunas las subo con el tacón y luego las bajo de puntillas. Bueno, señores, pues el Dakar 2018 que se está disputando entre Perú, Bolivia y Argentina. Va a ser este año el... Además, he llegado nadando de Bilbao, ¿eh? Eso también hay que apuntarlo ahí en el currículo, la hostia. ¡Epa, viva Gora, Euskadi, la hostia! Nadando y arrastrando el vehículo. Ahí está, Carlos. ¿Cómo vas? Dakar dice, Dakar es a mí. Uruguay, ¿cuánta gente tiene alrededor de la moto ahora mismo? Ahora tengo que ir a 14 o 15 con machete, con cusillo, con tía. Para cortar la uña o la llamada. Así no llego yo, yo no llego así. ¡Vámonos! ¡Vacita! ¡Vacita! ¡Vacita!